Yo creo que las manifestaciones tienen que celebrarse en el lugar donde se toman las decisiones y no en el lugar donde políticamente le interese a cada uno. Nosotros como extremeños hemos venido a Madrid porque el gobierno de España está en Madrid y es donde se puede decidir dónde se aceleran las inversiones de un tren o de otro. Y por lo tanto que se celebre en Cáceres carece absolutamente de sentido, pero nosotros vamos a estar donde los extremeños quieran reivindicar un tren digno para Extremadura para mejorar la vida de los cacereños en este caso y de las ciudades, por lo tanto estaremos en las dos. Pero yo creo que hoy los extremeños han dado una elección de dónde hay que pedir y que cuando se piden no hay colores, hay un corazón que clama por algo que es justo. No lo he entendido nunca, pero es verdad que hay determinados gobiernos de un signo político también determinado que manejan muy bien a las secciones sindicales y a las plataformas. Y por lo tanto yo creo que es una decisión política, no es una decisión ciudadana bajo mi punto de vista, aunque lo respeto. Y que fuera en Cáceres era una decisión de elegir una ciudad donde hubiera un gobierno que no se correspondiera ni con el gobierno de España ni con el gobierno de la Junta. Y por lo tanto nosotros hemos venido aquí, que nos representa a todos los extremeños en cuanto a la toma de decisiones y nuestra ciudad desde luego es acogedora y recibirá a los extremeños como se merecen. Gracias. 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 Gracias.